Bueno, vamos directamente a hablar ahora sobre una narcoavioneta que fue localizada este fin de semana. Estamos hablando específicamente gracias a los radares de la Fuerza Aérea guatemalteca y también de la pronta acción de las autoridades antinarcóticas. Un pelotón de soldados dio seguimiento a una aeronave que sobrevolaba sobre Cobán, en Alta Verapaz. En horas de la madrugada, el coronel Rubén Tellez, portavoz del Ministerio de la Defensa, dio pormenores de la avioneta que fue localizada dos horas más tarde totalmente quemada. El sistema de radares de la Fuerza Aérea guatemalteca detectó nuevamente el ingreso de una aeronave al Espacio Aéreo Nacional y le dio seguimiento hasta la región de Cobán, específicamente en la aldea Las Tortugas, donde se registró el aterrizaje alrededor de la medianoche. De inmediato los equipos de superficie empezaron a movilizarse hacia el punto. El equipo que estaba más cercano intentó aproximarse a la aldea Las Tortugas, sin embargo, en la aldea San Jorge La Unión fueron retenidos por pobladores. No se reporta ningún tipo de incidente, únicamente que no les permitieron ingresar, sino hasta después de las dos de la mañana, ya cuando nuestras unidades lograron llegar hasta la aeronave, ya la encontraron incinerada, ya no hay indicios ni en el lugar ni cerca del lugar de que pudiera haber algún tipo de ilícito o personas relacionadas con la misma. Sin embargo, las operaciones de rastreo continúan. La escena quedó a cargo del Ministerio Público para realizar los peritajes correspondientes y determinar si había ilícitos dentro de la aeronave, la primera detectada en 2021.